Domenica, ternura en su mirar, así que un amor, solo ilusión vistió. Y trata de olvidar, con tu espada, cubriendo ya su ser, dureza y altivez. Domenica el amor, tu vida cambiará, Domenica será, solo felicidad. Domenica, por fin, la verdad brillará, Domenica el color de ti lejos se irá.